¡Ey! 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 ¡Vamos Luis Maso! ¡Ey! ¿Y falta uno más o esta es doble solo? ¿Cuántas rotas? Esta batalla ¿Esta es triple o es normal? No sé si... ¿Esta es triple o es normal? Esta es normal, esta es normal chavales Dos patrones, tres intervenciones ¡Venga! 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 ¡Arriba! ¡Un ruido que se mantiene! ¡Eso es un ruido para los MCs! ¡Eso es un ruido para los MCs! ¡Ey! ¡Vale! ¡Va a empezar el Willy Go! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ey! 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 Él viene de las montañas A mí representa más Argentina que España Más que nada Porque allí los MC son frecuentes Y entre cantantes nos engañan Yo estoy todos los días de campaña Dentro del Instagram Porque a mí es lo que me mola Lo que quiero es llegar arriba Y hacerme un videoclip con pibas Y en bolas Para que veas toda la habilidad Si lo haces en bolas Entonces no hay nada de actividad La peña tiene allí que imaginar Tú vas a Argentina Pero aquí el Willy lo trae ya Aquí no es más Aquí a creer Aquí tenemos esto Yo lo tiro desde atrás Sin presupuesto Por supuesto Venimos con lo puesto Al tirar prisa Al reclutar a mi grupo Pa' hacer mejor puesto ¡CAMBIO! Yo soy el Luismi Ella es el Willy Le digo go Vámonos a pintar con lo mini-mow Igual con dos o tres botes No hace falta El Luismo se va y se marca un piezote No lo entiendes Se saca el fipote Se meto dentro de la parca Y llama al Ramote Para llamar a la tía parca La puerca Que nos da la mejor Jardala La mejor marca La mejor marca Tendrás que encontrar El reclamo Si subes años No pasarán nada Tienes que escalar Aún subir Aún más pestaños Si me pintas la polla Creo que tardarás tres años Antes de hacer el show negro No sé qué me pasa Tirando aquí El WhatsApp yo paso Doy al cerebro Tirando de primeras Con el Luismo con Romana El bloque tira Willy Mora Entonces todo Última Aunque vaya todo ciego Marihuana Yo me apaño Me doy cuenta de los años Cuando me celeron canas En la barba No lo entiendes En el baño Haciéndome la raya más larga Es el puto Luismo Su estilo Que te deja en tanga Cuando coge Y puede hacerse un pompón En unas nalgas Se llama body painting Tío No lo entiendes Haz pointing Pero ni siquiera un libro Tiempo Ruidor 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 Tenemos a Willy Guam Izquierda Tenemos al puto Luismo A mi derecha Tenemos al jurado En frente En tres Dos En uno Ha pasado el puto Luismo Cuidado para Willy Guam Con él Que mi miedo Que mi miedo Un miedo Pasó a cabrones Tío ¡Eh! ¡Eh!